¡Hola amigos futboleros! Bienvenidos a la cancha. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva. El pasado viernes, el periodista Washington Sánchez informó sobre el futuro de José Gabriel Ceballos, el arquero que podría tener nuevo club en el año 2022. Según el comunicador, Guayaquil City es el más interesado en el futbolista, pero también hay clubes como el club Espormelec, Delfín y Macarada Bato que están interesados en el portero. Por otro lado, esto se debe a que el arquero Ceballos no continuará en el centro deportivo Olmedo luego de un problema con la dirigencia y por eso ya estarían escuchando ofertas. Ya veremos en las próximas horas o días a qué club iría José Gabriel Ceballos. Este lunes se pudo conocer que Liga de Quito perderá a uno de sus titulares para enfrentar a Macarada Bato y además que será baja por lo menos tres semanas. Se trata del jugador argentino Ezequiel Piovi que tras realizarse varios exámenes se pudo conocer que tienen un desgarro de 7 centímetros y por eso no podrá ser tomado en cuenta. Por otro lado, tiene 21 días para volver a entrenar con el grupo desde que se lesionó y en Liga de Quito están haciendo todo lo posible para que llegue ante el partido con Independiente del Valle. Los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol de recibir otra amarilla ante Colombia se perderían el siguiente partido de Ecuador de local con Venezuela. Los jugadores que se perderían dicho partido en el mes de noviembre son Félix Torres, Bayron Castillo, Perivín Estupiñán, Diego Palacios, Sebastián Méndez, Ángelo Preciado, Gonzalo Plata, Edner Valencia, Joao Rojas, Ayrton Preciado y Ángel Mena. Este pasado lunes se pudo conocer que Bayron Castillo se reintegró a los entrenamientos en rehabilitación y trabajos de fortalecimiento con el Barcelona Sporting Club. Atención hincha torero, Barcelona tendría asegurado a un nuevo jugador para el año 2022. Se trata de Kevin Velasco, el cual sería nuevos refuerzos en Barcelona Sporting Club para la temporada 2022. El joven de Chacaritas estaría cerca de primar su vínculo con los toreros, según informa Radio Caracol del Ambato. Velasco tiene 22 años de edad y se desempeña como extremo por izquierda. En la temporada 2021 jugó en Chacaritas, donde disputó 12 partidos con 2 goles convertidos. Bueno mis amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbanse en la cancha. Chao.